Cazanaria al día, su mejor opción en noticias. Ahora son las 7.45 minutos, los ladrones ingresaron a un colegio público de la ciudad y se llevaron a algunos computadores. Esto ocurrió en la sede del colegio La Esmeralda. Precisamente saludamos al rector de la institución, licenciado Marco Tulio Palma Alfaro. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Licenciado, ¿qué fue lo que ocurrió? En el día de ayer, en el colegio, nos encontramos con una sorpresa de que había una ventana en la secretaría y por ahí era un espacio muy pequeño. Entraron y robaron unos elementos especialmente de cómputo, el computador de la institución, otro computador pequeño de los que tenían de computadores para educar, los que le prestan a los estudiantes con la verdadera institución. Y en este momento estamos analizando también unos que estaban para repotenciar, para repotenciar porque estaban ya obsoletos, pero se llevaron como ustedes, pues, antiguos. Es decir, licenciado, los ladrones, los delincuentes forzaron una ventana de la secretaría y por ahí ingresaron. Sí, había una ventana que daba al baño de la secretaría y por ahí se dejó pescado. ¿En cuánto están avaluados todos estos equipos? Pues los, por factura, lo teníamos más o menos 2 millones 300 y los anteriores, porque ya estaban obsoletos, pues no, ya estaban salidos de licenciado. Pero le estábamos usando repotenciados acá en la institución. Sí, es decir, en total, dos computadores nuevos y cuántos repotenciados se llevaron. Se llevaron entonces un computador de mesa marca Lenovo, color blanco, avaluado en 2 millones 300 mil pesos, y un computador portátil marca Lenovo Yoga 330, color gris, avaluado en 1 millón 200 mil, y otros tres computadores que estaban para repotenciar. Forzaron una ventana de la secretaría del plantel y por ahí ingresaron. Nos decía ayer, rector, que muy problemático el tema de la denuncia por las plataformas virtuales. Sí, fue imposible. La mañana, duramos toda la mañana, está tratando de hacerla, y yo en mi casa en la tarde, la verdad, no, no, no pude. Se llega hasta un punto y se bloquea y se devuelve otra vez al inicio. Y no, en este momento, estoy aquí en un colegio, pero voy a salir de la fiscalía, hacerlo personalmente, a ver si hay oportunidades que podamos hacer la pandemia. Sí, ojalá. Ojalá en la fiscalía no le digan que definitivamente tiene que hacerlo en la plataforma virtual. Por eso es que la gente no denuncia, porque no puede uno perder un día completo tratando de colocar una denuncia cuando una plataforma no sirve para nada. Y va a los despachos y pueden estar los funcionarios haciendo nada, pero no reciben la denuncia. Sí, y la otra, el otro caso es que también en este momento, pues, yo tampoco tengo administrativos, pero en este momento el colegio tiene carece de vigilancia, carece de perdición de ganas. Entonces, pues, en este momento le tengo que hacer como de todo, y es difícil. O sea, que yo perdí desde el día, prácticamente parte del trabajo de mi partido, se pierde tratando de hacer esa denuncia. Y muchas de las cosas que tenía conyectos en mi trabajo El rector del colegio La Esmeralda, el licenciado Marco Tulio Palma Alfaro, quien nos comenta sobre este hurto, que al parecer fue el fin de semana. Ayer cuando llegaron al colegio se encontraron con la sorpresa que habían forzado esta ventana de la secretaría y se habían llevado estos equipos. Rector, lo lamentamos mucho, muy amable por querer contarnos esta información. Bueno, señor presidente, de todas maneras sirva para que las directivas de la secretaría les pongan más atención a los colegios. Llevamos este año, todo el año sin vigilancia, hemos estado dando, hemos estado en tantas reuniones y eso es imposible. Entonces, a veces el gobierno, desde el gobierno municipal, podemos llegar a los distancias nacionales, porque en este momento no podemos seguir en esa situación. Imagínese usted, sin vigilancia todo el año. Antes los ladrones no han hecho más de las suyas. Son las 7 de la mañana, 50 minutos.